¿Qué? No lo voy a hacer narrando, solamente vayan viendo qué es lo que vamos a estar aquí aplicando y yo les voy a ir contando lo que es esta historia. Bueno, pues ya hace algún tiempo, no me acuerdo qué, cuánto y no, o sea, qué año fue y todo eso, pero ya tiene como más de dos años, este, yo era, pues aplicaba las uñas, ¿no? Bueno, entonces hagan de cuenta que este, un día me dijeron que si les, una persona me dijo que si le aplicaba unas uñas, unas uñas, pues acrílicas, ¿verdad? Que porque pues, pues sí quería traer uñas acrílicas, entonces hagan de cuenta que pues sí, yo le dije que sí, que si se las aplicaba y todo y ya le dije cuánto le iba a cobrar, hasta eso que le cobré bien barato, en serio, yo sí le cobré muy barato porque es una conocida, entonces pues yo le cobré así muy, muy barato, entonces pues ya le dije vamos a aplicarte las uñas y todo, entonces ahí entre la plática y todo, pues ustedes saben que cuando estamos así haciendo la aplicación, pues a algunos, a algunos técnicos nos gusta estar en el chisme o echando el relajo ahí mientras estamos trabajando, bueno a mí en mi, en mi persona no me gusta estar callado, me gusta estar pues platicando y así, entonces pues ahí estamos platicando, echando el relajo y todo mientras yo le estaba haciendo la aplicación, entonces ella me había dicho, pues yo ya le había dicho que si qué diseño quería o qué tipo de colores quería, este, pues que le hiciera verdad, entonces hagan de cuenta que ella me dijo, no pues sabes que este, hazme, tú hazme el diseño que tú quieras, el que tú gustes y todo, no más que me combine o que pues le caiga su tono de piel, entonces chicas pues yo, yo así todo bueno, todo generoso verdad, empecé pues a hacerle lo que es la aplicación de uñas y todo, entonces pues ahí estaba yo aplicándole las uñas, así pues padre y así muy, muy, me sentía relajado y así trabajando a gusto, pues como les digo es mi conocida, entonces pues yo me sentía muy bien así platicando y pues a gusto, entonces ahí estábamos aplicándole las uñas y todo, yo antes de empezarle a aplicar los colores que yo, pues yo decía que le iban a combinar o porque ya le había preguntado yo que si que, o sea yo siempre que aplico unas uñas y me dicen que si, que les haga lo que, lo que a mí me dé la gana, yo les pregunto que si, que tipo de ropa usan usualmente, o sea que colores de ropa usan usualmente, para yo tratar de hacerles unas uñas que siempre les combinen con la ropa que traen, o sea que más o menos no se vean pues muy escandalosas o que no se vean que no combinen, entonces yo le pregunté a ella que si que es, que estilo de ropa usaba, que si que estilo de ropa usaba y que colores son los que ella utilizaban pues al vestirse la mayoría de veces, ella me dijo que ella usaba mucho el mezclilla en creo que negro y azul que es lo que usualmente este pues todos usamos, bueno la mayoría de la gente usa esos colores y pues lo blanco no, lo blanco y así más o menos, entonces pues yo decidí hacerle unas uñas como que tipo azulitas con blanco y creo que con negro no me acuerdo muy bien pero también le puse así como brillantina, así como glitters, entonces yo le estaba haciendo las uñas y yo, ella no me decía nada, ya ven como la gente cuando a veces que no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes están aplicando lo que son las uñas acrílicas, sus clientas muchas veces están en chinga en el teléfono así como que ni siquiera le ponen atención al diseño o a lo que les estás haciendo, como que ya nomás están enfocadas en el teléfono, ahí no sé si en el facebook o en algo pero ahí están bien entretenidas entonces pues yo como yo estaba haciéndole las uñas y le dije ya los colores y le dije cuáles colores le iba a poner y todo pues ella me dijo que estaba bien ¿no? entonces pues yo ya no me estaba, yo ya no me preocupé, bueno de hecho ni me preocupo en las aplicaciones la verdad pero pues yo ya ni me preocupé ahí ni nada, entonces hagan de cuenta que yo pues le empecé a hacer lo que son las, le empecé a hacer la aplicación de las uñas y todo y pues yo estaba trabaje y trabaje, o sea aplicando más acrílico y más acrílico y todo y ella no me decía nada entonces pues yo dije está bien ¿no? no dice nada, yo creo que si le gustaron o si le van gustando como están quedando puesto que ya ven que yo les digo que ella me dijo que le hiciera lo que yo quisiera pues yo le estaba haciendo un diseño pues a mi estilo ustedes saben como trabajo yo de lo que son mis diseños y todo entonces pues yo este yo pues ya le estaba trabajando las uñas así muy padre y todo cuando ya terminé lo que es la aplicación fíjense cuando ya terminé lo que es la aplicación me dice pues me dijo por mi nombre ¿verdad? este no manches este ay ese colorcito no me lo hubieras puesto te pasaste o así no me acuerdo muy bien que me dijo pero algo así me como que me dijo que ay te pasaste y todo entonces yo le dije yo te pregunté antes de empezar a aplicar lo que son las uñas te pregunté que si te gustaban esos colores y tú me dijiste que sí ahora no me salgas con que Juanita la bolsieron y que la otra le dieron unas pedras porque tú me dijiste perfectamente que si te gustaban esos colores yo por eso te pregunté antes de empezar a hacerte la aplicación le dije aparte le dije no manches le dije yo no me voy a poner porque yo chicas bueno es que ella es bueno es mi ¿cómo se dice? pues es mi conocida si es muy conocida si cercana y todo entonces yo le dije y aparte no manches le dije no ya casi te terminé las uñas ya le estaba yo encapsulando chicas o sea ya era para empezar a pues ya llevaba más de la mitad de las uñas encapsuladas entonces como para empezar otra vez a lo que es limar quitar y o sea quitar todo el residuo todas las uñas y todo pues ya era súper trabajo y para el precio que yo le había dado pues eran regaladas hagan de cuenta porque hagan de cuenta que uno cuando es gente conocida y todo les hace rebajas o bueno a mi persona así soy yo chicas yo soy de los que les doy por ser mi familia hacer algo mío yo siempre les ando dando más más este más barato lo que es el trabajo y fíjense que les aplico de todo hasta que piedritas cristalitos este que te pongo te cuelgo el molcajete todo eso entonces hagan de cuenta que a mí se me hizo feo pues que me dijera eso no porque pues ya yo todavía esmerándome tratándole de hacer un diseño un diseño que fácil costaba yo creo que tres veces lo que le cobré entonces este pues yo le dije es que no 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 tampoco te pasa eso no manches yo te pregunté primero te dije que si esos colores te gustaban que si estos colores te parecían bien si tú estás muy entretenido en tu facebook muy entretenido en tu teléfono ya no es mi problema yo te pregunté primero si lo querías así tú me dijiste que sí le dije y pues no o sea no pues no casi le dije no seas abusona pero pues se hagan de cuenta que este pues no como bueno 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 dijo ya no vamos ya como así como que no bueno ya no hay que legar ya es lo que ya terminan de hacer las uñas así como que todavía se puso muy le dije mija si aquí el dibujo soy yo no chingues o sea no o sea no toda se puso así muy media roño zona entonces chicas pues ustedes saben que uno como que ya no trabaja a gusto cuando ya empieza así como que esa eso como se como ese pues si es el medio altercadito como que cuando ya te empiezan a decir de que ahí no y esto y acá y por lo otro y así como que ya no trabajas a gusto entonces hagan de cuenta que pues yo ya le empecé a presurar como que el trabajo no dije no antes de que esta me quiera hacer que si se las quite y entonces ahora sí me da el patatús entonces pues yo ya le terminé de encapsular lo que son las uñas para esto ella me había dicho que las uñas este las quería como ovaladitas a ella le gustan las uñas ovaladas así como no le gustan redonda no como más bien así como tipo como les diré punta almendrano son son más redondas que ovaladas pues así le gustan y le gustan a este pues esa forma y todo entonces yo le había preguntado que si qué forma ella me dijo ovaladas cuando yo le estaba ya limando lo que son las uñas pero lo que les digo nunca ponen atención a como sea lo que uno les está trabajando cuando están pues si cuando están en la aplicación se meten en el teléfono ni siquiera se dan cuenta si si les están haciendo las uñas bien o están haciéndole lo que ellas están pidiendo entonces chicas yo pues yo estaba ya cuando limé cuando perdón cuando ya este encapsulé dejé que se secaran y o sea el acrílico así muy bien y todo empecé a hacer la forma o este redo como tipo redondo algo así en un número tres entonces hagan de cuenta que yo le empecé y cuando ella no sé cómo voltito me dijo no no es que si no dijo más picuditas así como que entre le dije tú las quieres ovaladas entonces yo le enseñé unas muestras que yo tengo le dije las quieres así o las quieres así como o como ovaladas o redondas como las quieres no 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 así ovaladitas entonces dije yo pues como quiera le dije pero no más que hay un problema le dije ese te va a bajar un número más o sea si eran del tres te van a quedar como el dos y medio el dos porque pues tengo que volver a limar tratar de hacer la forma y te van a quedar como un como medio número más pequeño no no si está bien está bien no te preocupes y eso que la fregada bueno pues yo empecé a hacerle lo que es la forma ya este pues en forma de almendra así ovaladitas y muy bonita hasta eso que me gustó bastante lo que es el diseño chicas las uñas se le veían muy bonitas y todo le quedaron bien padres pero pues bueno yo ya le terminé de limar le dejé las uñas pues este así como ella me dijo ya ovaladitas y todo muy bonitas entonces en cuenta que ya empecé a pulir y todo y así esa pulimos y todo y así este el trabajo y todo entonces ya cuando le dije que se pues ya le limpie lo que son las manos no a veces si las mando yo que se laven las manos pero a veces no a veces yo mismo se las limpio con el con el agüita esa que hago yo para para cómo se para limpiar las uñas bueno se las limpie con la agüita esa entonces pues ya solamente lo que me faltaba era decorar yo no quería ponerle ya nada de cristales y nada de eso porque pues no verdad porque podía le estar regalando casi todo el trabajo y aparte ya se había puesto muy roñosita entonces yo dije no no esta ya no se merece ni que le regale un cristalito ni nada entonces hagan de cuenta que yo le dije bueno ya nomás ya todo a terminar le dije ya nada más te aplico el finish gel le dije el brillo y ya te termino no 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 este no me puedes hacer aquí este una unas línea unas linecitas así y todo nombre chicas así como que yo me quedé así como que qué onda con esta mujer y todo pero yo dije pues no hay pedo o sea ya pues ya estamos aquí vea pues de animo entonces le hice las líneas y luego me dijo que si le podía yo le ofrecí ya le dije bueno y si quieres te pongo unos cristalitos me dijo que no me dijo que no quería cristales entonces se hagan de cuenta pues que yo no le puse cristales verdad entonces se hagan de cuenta que este estábamos aquí en la casa y este pues ya le preguntan le dije mira cómo le quedaron las uñas les dije mira cómo les quedaron las uñas te gustaron le pregunté primero a ella te gustaron sí ay gracias mijo que quién sabe qué y qué guachangüeri que todo esto le dije ay qué bueno que te gustaron le dije pues yo pensé que no te habían gustado le dije como empezaste ahí como tus cosas le dije yo pensé que no te habían gustado o algo así no entonces se hagan de cuenta que no no si me gustaron mucho que quién sabe qué entonces le preguntaron y qué por qué no te pusieron cristales y yo por dentro cállate o sea no no manches ya lo que quiero es que ya quiera terminar con esta mujer y tú con que que los cristales y todo eso entonces hagan de cuenta que dijo ay si mi hijo deberías de ponerme un cristalito unos dos cristalitos y todo yo dije ay dios mío santo otra vez llegan de cuenta chicas ustedes ya saben cómo yo yo hago la cara ahorita no me la están viendo va pero ustedes saben cómo yo hago la cara así de que hoy mendiga entonces se hagan de cuenta chicas pues que pues sí pues me fui otra vez y vente pues vamos a ponerle unos cristalitos entonces yo en mi experiencia yo sé que los cristales me duran más con el con el gel con el gel de construcción sé perfectamente bien que me duran más con ese gel pero la verdad yo ya estaba como que cansadito como que harto y así todo porque ya me había llenado el buchecito de piedras entonces llegué y se las pegué con resina sobre el gel de el gel de finalizado llegué y se las se las puse así y este y pues ya le dije bueno ahí están y luego que me va diciendo y no me las vas a rodear con gel para que no me para no jalarme el cabello ahí es que fíjate que cuando ya este te jalan el cabello bien feo y yo así como que hay no chingues bueno pues ya le dije sí hombre ya le puse lo que es el gel y hagan de cuenta chicas pues ahí está lo bueno hagan de cuenta que ya que todo ese día pues aquí estuvimos no platicando y todo que le habían gustado mucho pues no se va yendo ya a su casa no sé a dónde y todo y que me va hablando otra persona que conozco y que me va diciendo que es llegando o sea que se las quitó las uñas y a mí saben que me dijo que se le habían caído con el trapeador que trapeando se le habían caído y me dijo la otra persona le dijo nombre dijo si ni hace nada no es cierto o sea ella se las quitó que porque no le habían gustado y que le habían hecho un puro cochinero y pues esta chicas fue la historia time espero que les haya gustado compartan suscríbanse y denle like a este vídeo y chayito valdez